Vente conmigo El mundo que se afana, que vive sin saber, que sin amor no es nada Vente, vente conmigo, no te separes, nunca de mi Deja, deja a la gente, que va y que viene, sin ser feliz El mundo que hoy te aclama, que ayer te sonreía, mañana te difama No, no pienses más, ay, no vivirás una eternidad Vente, vente conmigo, no te separes, nunca de mi Deja, deja a la gente, que va y que viene, sin ser feliz No, no pienses más, ay, vivirás una eternidad Eternidad No, no pienses más, ay, vivirás una eternidad No, no pienses más, ay, vivirás una eternidad No, no pienses más, ay, vivirás una eternidad